Si hoy tú te sientes pequeño, dirige tu vista a Dios. No dejes que sombras te envuelvan, entrega tu vida a Él. Dios sabe lo que hay en tu alma, Dios oye tu plegaria, ven y ven, Dios ve tu angustia en el alma. Dios hace de ti un gigante, Dios sabe lo que hay en tu alma, Dios oye tu plegaria perdiente, Dios ve tu angustia y deja algo, Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Si todos tus sueños se pierden, la vida se torna hostil. Oh, nunca te des por vencido, entrega tus planes a Dios. Dios, Dios sabe lo que hay en tu alma, Dios oye tu plegaria perdiente, Dios ve tu angustia y deja algo, Dios hace de ti. Un gigante, Dios sabe lo que hay en tu alma, Dios oye tu plegaria perdiente, Dios ve tu angustia y deja algo, Dios hace de ti. Dios sabe lo que hay en tu alma, Dios sabe, Dios poche, Dios ve, Dios ve. Dios sabe lo que hay en tu alma, Dios puede. Dios sabe lo que hay en tu alma, Dios ve tu agustia y deja algo, Dios le pegue. Amén.